Bienvenidos, soy Tonio y volvemos a Icaro, los más observadores habréis visto que el frontal de la casa ha cambiado, lo voy a enseñar con más detalle, he unido los dos pequeños porchecitos que habían aquí y he creado una habitación nueva aquí arriba, esta zona como os dije será la zona de la comida, pero además como estará esta cocina que permite preparar las drogas y supongo que las nuevas cocinas también lo harán, puede preparar drogas, pastillitas, repostería y zanahorias encurtidas, todo con mucho sentido, la zona de la cocina será esto y si no cabe la ampliaremos un poco por aquí, y aquí la idea es tener un hibernadero de drogas, de hierbas, lidios, juncos y esas cosas que creo se pueden plantar, no lo he probado pero estaría bien, no se ve mucho porque está oscureciendo, mirando por el cristal me recuerda que he descubierto algo nuevo, algo que no me habéis comentado en los comentarios de los vídeos con lo cual asumo que tampoco lo sabéis, os habéis olvidado, pero a mí me ha hecho mucha gracia descubrirlo, en la mesa de cristal o la mesa de fabricación de vidrio, fijaros en el cuadrito azul que sale aquí, lo hemos tenido delante todo el rato y no lo hemos visto, una conexión activa de agua producirá piezas de vidrio reforzado, y si os fijáis tienen un halo amarillo alrededor, si miramos una pieza, por ejemplo el poste, aquí tenemos el normal, el que fabriqué hace un tiempo, 5% de resistencia a caída de los árboles, miramos el nuevo, 5% de resistencia a caída de los árboles, reforzado, más 50 resistencia al viento, más 400 de salud máxima, reinforced glass, cristal reforzado, si no lo entiendo mal, esto resiste las tormentas, no sé si todas, pero debería resistir las tormentas, y era una de mis principales quejas en mi cabeza de, es que para hacer un hibernadero he tenido que hacer todos estos inventos con piedra, poner esto aquí, poner las piedrecitas estas aquí arriba, para que tape los cristales, cuando resulta que podríamos haber fabricado cristal reforzado, conectando agua a la mesa, haré pruebas, ahora quizá no, porque no tenemos los materiales necesarios, bueno si, vamos a fabricar ni que sea uno, y lo vamos a poner, y a esperar que se rompa con las tormentas, este lo podemos poner por ejemplo, aquí, quito este, y quito este, que es el que protegía el cristal, y ponemos el reforzado, y vamos a ver si me deja claro, hola, déjame ahora por favor, juego, no me toque la moral, a ver, aquí, aquí, ya empezamos, el problema era que no era un techo de cristal, era un trozo de vidrio, era uno de esos que son un triangulito, que permiten hacer diferentes inclinaciones, uno de estos, bueno ya está puesto, la siguiente tormenta, veremos si se rompe, si no se rompe, nos abre unas vías, bastante, muchas posibilidades, nos permitiría quitar toda la piedra, nos permitiría quitar incluso el techo de piedra, nos permitiría hacer aquello de allí, un hibernadero de verdad, entero de cristal, pequeñito y entero de cristal, es algo que me gustaría la verdad, vamos a dedicar la siguiente del episodio, a modernizarlos, ya tengo preparados, después de mucho, 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 mucho farmeo, lo suficiente para montar el horno eléctrico, y el procesador de materiales, ese mucho farmeo, se representa en aluminio, concreto, y sobre todo, los electrónicos, que gastan cobre y oro, como si no hubiese un mañana, tenemos para hacer estos dos, una vez tengamos estos dos, nos vamos a centrar en conseguir el nuevo arco, estos son las dos máquinas que tenemos, tenemos que hacer la pasta compuesta, que por ejemplo el arco usa, vamos a hacer el nuevo arco, y además nos vamos a hacer un arma nueva, porque no puede ser que venga un jaguar negro cualquiera, uno que está por ahí perdido, aburrido, y nos coma la cabeza dos veces, nos vamos a hacer la escopeta, la pistola ya la tenemos, además en las misiones no para andar a mi pistola, me ha mandado como 4 o 5 pistolas ya, pero nunca ha mandado una escopeta, así que también vamos a hacer una escopeta, además tenemos cartuchos, no voy a cogerlos de momento, porque tenemos 100 y pico cartuchos que nos han ido dando en las misiones, arco, escopeta, horno, y materiales compuestos, a partir de ahí los materiales compuestos nos abren el abanico para fabricar todo esto, desde la nueva cocina, hasta la nueva armadura, hasta las nuevas armas, vamos con ello, así que lo primero es, queremos el horno eléctrico, fabricar, y queremos el procesador de materiales, fabricar, por fin, vamos a colocarlos, el horno eléctrico va a sustituir a este, y el procesador de materiales sustituye a esta cosa que hay aquí, al mortero, así que de momento los voy a poner los dos por aquí, ya lo he quitado todo, he cogido la herramienta de la electricidad, y el horno, vamos a poner en el medio, porque es la pieza central de todo, y tenemos hornito, tenemos que mejorar la iluminación de la casa, esto si parece alta tecnología ya, a ver, vamos a poner la electricidad, electricidad, para el horno, en el episodio anterior, ya pusimos dos molinos más, para poder dar electricidad a estas máquinas, deberíamos tener la electricidad justa, para alimentar estas dos máquinas, ahora lo curioso es que sale eso en rojo, ¿por qué estás en rojo? los molinos siguen dando vueltas, supongo, ahí no lo veo desde aquí, que a veces atascan con las plantas, y dejan de dar electricidad, pero, no, aquí siguen, y además lo limpié hace poco, bueno, ya piensan a tener bastante mierda otra vez, a ver, recoger, recoger, tía, si se llena todo de esponjas, a lo mejor me evito tener que estar limpiándolo, no sé si es posible, pero, recoger, ah, me caigo, parecía que me caía, es que había visto por el rabillo del ojo, pasar un lobo alrededor, por cierto, en una misión, me han dado una ballesta, tengo ganas de probarlo, quería probarlo con un oso, pero, 425 es un poquitín más que lo que hace el arco, pero no mucho más, a ver, dame la ballesta, la saeta, nos vamos, lo probaremos con un oso, ah, que aquí hay otro lobo, lobo, a la gente no le gusta la ballesta, porque es lenta, en recargar, y es verdad, si yo disparo, tarda todo esto en recargar, que es algo, hasta aquí, es algo más lento, yo creo que es como el doble de lento que el arco, y puede ser un hándicap, tienes un oso corriendo hacia ti, y no puedes cargar la ballesta, pues como que el oso, te va a dar por saco, bueno, voy a revisar por qué no tenemos electricidad, vale, estoy usando la maquinita esta para probar, es mucho más pequeña de lo que pensaba, la verdad, vale, aquí hay electricidad, allí no, pues me ha pasado como el agua, la conexión de aquí a allá, por alguna razón, no va, porque aquí, no hay electricidad, vamos a esperar que se vayan las piedras, y rehacemos la conexión, el problema estaba en la conexión entre aquí, y allá, por alguna razón, aquí habían, una encima de otro, conector, y el agua pasa exactamente lo mismo, ahora ya hay electricidad, ahora pondré yo las piedras, tranquilamente, entonces, en el horno, tormenta, huy, vientos normales, no sé si servirá para ver el cristal, yo espero una de las, ah, vale, porque se rompió esto, espero una de las de vientos, de esas fuertes, vientos severos, era que he quitado, claro, he quitado esta conexión normal, que no haya electricidad, ahora, vamos a ver ahora, no está conectado, y ahora a ti, que te pasa, ahora si tenemos electricidad, he tenido que rehacer, este trozo de aquí, el por qué, no me preguntéis, porque no lo sé, y ahora ya podemos poner, las dos maquinitas, por fin, a cerrar, que hace viento, esto, este viento, es muy poco, por cierto, tiene 2.500, igual que la piedra, el cristal normal, tiene 500, esto tiene 2.500, pinta bien, pinta bien, y es más transparente, no, es una sensación solo, vale, entonces, tenemos, el fundidor, que ahora ya recibe electricidad, mira, hay que activarlo, activar, y está haciendo cristal, bastante más rápido, sí, sí, vale, y entonces, vamos a poner, el cosa este, hay que buscarle una mesa, o algo, porque es demasiado pequeño, que no se han de perderlo, es muy pequeño, ¿puedo ponerlo encima de las mesas? No, es pequeño, pero no tanto, a ver, a ver, muy alto, ¿cómo que muy alto? ¿cómo que muy alto? Entonces, aquí arriba no puedo ponerlo, colisión, muy inclinado, bueno, de momento lo meto aquí, la mini máquina, déjame, por favor, aquí, aquí, le enchufamos la corriente, ¿cómo que? Ahora, con amarillo, por favor, con amarillo, insuficiente, desactivar, suficiente, vale, pues he hecho mal los cálculos, por alguna razón, no tenemos 5.000, bueno, pero al menos sé que la electricidad está bien, vale, entonces, aquí dentro, podemos hacer lo mismo que con el mortero, incluido, la pasta compuesta, mena de hierro, mena de hierro, sílice, resina orgánica, mena de hierro, sílice, resina orgánica, mena de platino, mena de oro, vale, hay dos recetas, una con oro y otra con platino, guau, las dos son caras, pólvora, pasta de carbono, el resto es lo mismo, este es el que nos interesa, hierro, sílice, resina orgánica y oro, guau, voy a tener que, que minar, que minar bastante, pero ahora mismo vamos a intentar hacerlo primero, mena de hierro, sílice, no tengo mucho, pero cogemos sílice, pasta orgánica, pasta orgánica, ay, la he gastado toda, no puede ser, no puede ser, tengo que tener por aquí, tengo que tener por aquí, 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 pasta orgánica, y oro, 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 ah, oro, oro, pero oro sin fundir, cago en todo, no tengo oro sin fundir, ni platino sin fundir, platino, ya gastar platino en esto, me duele el alma, el oro es difícil, pero platino más aún, a ver, voy a dejar esto de momento aquí, vale, entonces, con la pasta orgánica esta, un precursor ferro orgánico de alta calidad, ok, ahora tengo que meterlo, si no he entendido mal, en el horno, porque aquí está, y salen los materiales compuestos, si yo hago aquí activar, no hay suficiente corriente, tengo que apagar esto antes, que no tiene un apagar, lo voy a tener que desconectar, desconectate, falta corriente, entonces, vale, activar, habrá que hacer más molinos, vale, y tenemos un material compuesto, el arquito necesita, ¿cuántos materiales compuestos necesitan el arquito? 18, este juego quiere que farmes hasta la muerte, 18, vale, pues, va a hacer, va a tocar dar una vuelta por los taladros de oro, bueno, de oro, de hierro y de todo, vueltecita por los taladros, vamos a ver las misiones, si hay alguna que acompañe, al sector de los taladros, y agricultura, y agricultura, pues vamos a hacer en un momento, las dos de agricultura, dame, dame, 33 de trigo, a por ellos vamos, tenemos tormentón, con zonas rojas, ese cristal, debería romperse sin aguantar, creo, 33 de trigo, por favor, menos mal que trigo, tengo un montón, porque es lo que más crece, me parece a mí, cristal te rompes, pero para comprobarlo, vamos a poner un cristal normal, uno de estos mismos, escuchaba ruidos, como si se rompiera, pero creo que son los árboles aquellos, si yo pongo este cristal aquí, de cualquier forma, aquí he dicho, ahí mismo, te rompes, venga, acá viene la zona roja, vamos, suelo de cristal, está guapo, vamos, rompete por favor, rompete por favor, bueno, pues habrá que esperar a la siguiente tormenta, aquí no me va a quedar un rayo encima, ya verás, esperaremos a la siguiente tormenta, vamos a entregar, ¿dónde está la nave? a mi derecha, para allá, está para allá, allí, vamos a entregar el trigo, y si hay suerte, nos darán un cultivador, una parcelita de esas, con agua, o para enchufarle agua, ¿por dónde bajas? por allí, ¿qué es esto? a ver, oxita, esto, la mesa de decoración rústica, pues, la voy a coger, porque además, ya os había comentado, que teníamos que mirar, los de las decoraciones, vamos a mirar el que tiene, aú, estos están en marcha las cuatro, ¿no? y esto de aquí abajo, coge mil, esto da dos mil, son ocho mil, menos dos mil, seis mil, mil, y mil, dos mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, menos dos, seis, tengo dos máquinas, que cogen dos mil, quinientos cada uno, tengo seis mil disponibles, y me dice, que no hay electricidad suficiente, pues, o este juego, tiene pérdida de electricidad, por los cables, o no lo entiendo, qué mal está yendo, veamos, porque no tengo, nada más eléctrico, enchufado, no hay nada por aquí eléctrico, agua, agua, aquí, esto es madera todo, todo esto es de madera, agua, dos mil quinientos, dos mil quinientos, agua, nada, y nada, pues a mí los cálculos no me salen, deberían haber seis mil disponibles, si solo queremos cinco mil, y dice que no puede, a ver, la mesa de decoración rústica esta, vamos a verla, a ver qué opción está, es pequeñita, voy a ponerla aquí de momento, hostia, qué mal está yendo el juego, no sé qué ha pasado, después de las tormentas, está durante unos minutos, que está, que va fatal, una mesa para craftear ítems, del set de decoración rústica, hombre, rústico, rústico es, desde luego, hola, bancos, una librería, un cabinet, o sea, un armario grande, velas, necesito grasa animal y palitos, velas, una mesa de café, un sofá rústico, sillas, me voy a volver loco con esto, la cama, esta tengo una por ahí, figuritas, mira, enzimas condensadas, para hacer figuritas, espero que tenga otro uso, y no sea solo para hacer figuritas, figurita, 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 el ropero que tenemos arriba, la figurita que nos daban en una misión, oro, cobre y hierro, mesas, vale, no hay más, no, es esto solo, vale, todos estos sirven de almacenamiento, y estos son desplegables, que asumo que es decoración, pero veo cosas interesantes, o sea, hay cositas que están guay, para decorar esta casa tan grande, mesas y sillas, y velas, y las velas se gastarán a lo mejor, pero si no se gastan, de decoración puede quedar muy, muy bien, vale, vale, pues le daremos un vistazo mejor a esto, sí, y por aquí deberíamos tener otra de agricultura, la entregó y os enseño la recompensa, 34 de trigo, vamos a entregarlo, aquí, y a ver que nos dan esta vez, por donde bajas, por ahí te veo, te veo, se muere, se muere el fuego, y cultivos, para mandar los cultivos malos, que hagan todo, mira, a ver la mesa, la cama, yo la conseguía así, en una misión de estas también, pero dame los cultivos buenos, dos neveras, quiero yo dos neveras para algo, tengo tres ya, no, porque además voy a fabricar la nevera eléctrica, pues, ¿por qué rollo?, cogeremos esto, al menos tiene algo que ver con el tema, mira, la casa desde aquí ya empieza a ser rara, o sea, la casa ya ha crecido por aquí, y por aquí, ocupa ya toda la isla, yo decía que tenía suficiente, ya está prácticamente ocupando toda la piedra entera, no sé cómo quedará cuando le pongamos todo esto de cristal entero, y quizás este de aquí arriba también de cristal, el hibernadero de las drogas, y el hibernadero de las verduritas, vamos a ver la recompensa de una misión de esta de minería, de entregar carbón, la he visto en el tablón y digo por qué no, y de hierro, oxita y cobre, ¿esto qué es?, pierneras de oso polar, tengo el casco ya, y piel de oso polar, pieles de oso polar, venta para probar los cristales, y escopeta para probar nuestra temple contra los animales, vamos a hacerla por fin, fabricar, vamos a ir a hacer una misión de estas de cofre oculto, de dificultad media, y además coincide que está justo donde está el taladro de oro, si no recuerdo mal, que necesito ir a recoger, así que vamos a ir a hacer las dos cosas, está en el lago de los cocodrilos, pero ya tenemos nuestra escopética aquí preparada, veremos a ver ahora quién viene a por nosotros, no lo diré muy alto, porque vendrá cualquier bicho malo y me matará, ahí veo el cofre, no veo animales protegiéndolo, es raro, estas misiones a veces tienen animales protegiéndolo, a veces no, es curioso, vamos a ver qué hay en el cachapón, bueno, piedra, oro y sílice, este oro está bien, no es que sea una maravilla, pero bueno, es regalado, y además nos dan 13.000 puntos de experiencia, no está mal, no está mal, son cosas regaladas, no hay que matar ni animales, pues bienvenido a sol, y por aquí está el taladro, que suele estar rodeado con algún cocodrilo, si no me equivoco, lo he puesto mal en el mapa, está aquí, ah, en la casita esta, a ver, quién es, quién hay encima, ah, no, es un ciervo, no, es un lobo, lobito de nivel 56, esta zona es alta, no sé si los cocodrilos se hacen igual que los dragones de cómodo, y vienen a comer, aquel está allí, tengo que hacerme los prismáticos, a estas cosas, por ejemplo, ahora me hubiese gustado hacer zumay, puede que sea una chorrada, lo sé, pero, tampoco es súper caro, creo, vale, vamos a coger el taladrito, a ver qué ha sacado con un depósito entero, si no recuerdo mal, ah, este es uno de los que ya vacié, pero no tenía gasolina, no tenía biocombustible, y no lo puse, soy un desastre, vete a saber de cuándo está esto parado, bueno, pues como siempre que estoy en esta zona, voy a aprovechar para ir a esta cueva, voy a minar todo lo que pueda, bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya vacié esa mina, he recogido todos los taladros, tengo silicio, algo de cobre, algo de hierro, y como veis, estoy fabricando composites a saco, así tenemos todo lo preparado, para las nuevas máquinas, herramientas, y armadura, lo veremos en el siguiente episodio, está siendo un poco tortura, grabar con los problemas que tengo de OBS, he dedicado un día entero, que por eso no salió capítulo ayer, a corregirlo, mirar si tengo bien las bios, si tengo bien el windows, todo, por lo que parece no está bien, con lo que el ritmo de capítulo, seguirá un poco lento, como hasta ahora, espero arreglarlo del todo, y poder seguir con normalidad, en breve, esperemos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, ya sabéis, un me gusta, una suscripción, un comentario, todo será bien recibido, gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el siguiente episodio. y nos vemos en el siguiente episodio.